Aquí se tomó a una solicitud del embajador de Estados Unidos que prácticamente fue lo que determinó que la sesión se interrumpa y que vaya a continuar otro día, es que dijo, bueno, ayer se aprobó en la reunión extraordinaria de la Asamblea para considerar el caso de Venezuela, se aprobó que la OEA desconoce al gobierno del señor Maduro que comenzó prácticamente el día de ayer. Eso plantea un problema jurídico, porque los que están presentes en la OEA son representantes de los estados a través de sus gobiernos y si el gobierno está desconocido, cabe preguntarse ¿Venezuela tiene derecho a estar presente aquí? Entonces él hizo el planteamiento, lo ratificó después el de Chile y todo queda, o la de Argentina creo, y todo queda que después van a tener que hacer una consulta a la Secretaría Jurídica de la OEA para que diga cómo está la situación de Venezuela si tiene derecho de participar en las sesiones o no tiene derecho porque si bien no se le aplicó la Carta Democrática a Venezuela se consideró que la OEA como organización desconoce la legitimidad del gobierno del señor Maduro que empezó el día de ayer si desconocen al gobierno, cómo puede estar un representante suyo en la organización. Eso es lo que entonces en una sesión próxima va a ser dilucidado conforme a criterios jurídicos por la Secretaría Jurídica y va a continuar esta sesión de la que prácticamente hoy hubo un acto que no termina, que se continuará porque la sesión del Consejo Permanente tiene que terminar en que o se aprueba el proceso de aplicación de la Carta Democrática o no se aprueba todavía eso está pendiente prácticamente fue digamos una reunión preliminar de inicio de tratativa del problema buscando digamos cómo llegar a una conclusión de una decisión determinada vamos a esperar para qué día la Secretaría General vuelve a convocar a la continuación de esta sesión. Me imagino que tiene que ser pronto porque el asunto urge a premia y puede ser que en esa segunda sesión ya se tome la decisión de convocar a la Asamblea de Cancilleres que son los que tienen que tomar la decisión de suspender o no suspender a Nicaragua de la participación en la OEA. ¿La reunión de hoy sí se puede decir entonces que es parte del inicio del proceso de la aplicación? Es parte del proceso, parte del proceso de la consideración de si se aplica o no la Carta Democrática a Nicaragua.